Desde Sorracismo Nafarroa hemos recopilado una serie de testimonios de discriminaciones de diferentes ámbitos vividas durante el estado de alarma. No se trata de hechos puntuales ni aislados, sino de expresiones del racismo estructural e institucional que venimos denunciando desde siempre. Son las protagonistas las que ponen voz a su relato, plantan cara y nos recuerdan todo aquello contra lo que tenemos que seguir luchando. Gora Borroca antirracista. Una clienta a la que le llamé la atención porque no estaba cumpliendo las medidas de seguridad que están establecidas, me atacó y lo único que me dijo, lo mínimo que me dijo es que me tenía que ir a mi país, que aquí no pintaba nada. Los de Nazo Misa me dijeron que iban a tramitar para que me saquen de aquí, para desahuciarme de este piso. Y ese señor me dijo que te puedo quitar tu hijo ahora mismo, que voy a llamar ahora. Bueno, he venido en 2017, estoy empantronando desde 2017 y hasta ahora no tengo papeles. Quería solicitar renta básica en diciembre, pues mi trabajador social que no me ayuda, ¿sabes? Estando mala de mi salud, pues cogen y me despiden. El tema del trabajo de amas de casa, pues es muy mal tratado, muy mal remunerado y es un trabajo sacrificado que no es reconocido, no es reconocido. Quieren que se les haga el trabajo, si es posible, gratis. La dueña acá ha entrado dos veces arbitrariamente, después que teníamos que desocupar obligatoriamente sabiendo que ya se había firmado un contrato y que un contrato está por cuatro años. Y entonces la inmobiliaria nos estuvo presionando para que nos fuéramos para otro piso. Estoy con la compra, con el carro, me encuentro con la policía. Me preguntan, ¿dónde vas? Yo les he dicho que me voy a mi casa. Me dijeron que no puedes venir aquí, tienes que hacer la compra en tu barrio. Tenemos que hacerte una monta.